hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa en el vídeo de hoy voy a explicar otra página que hemos añadido al blog esta vez se llama se titula optimal books es una página prima hermana digamos hermana de las famosas páginas pdc que se llama scarlet clip y gpt planet esta página también como sus hermanas es de ver anuncios gratuitamente y vamos a ganar dinero entonces aquí os dejo una pequeña explicación como pone aquí que sus hermanas de scarlet clip y gpt planet que llevan ya pagando desde el 2009 y 2010 que para páginas ptc es muy difícil que duren tanto y pagando sin faltar pero ésta sí lo hace aquí están las características le hemos dado valoración cinco estrellas como por aquí el país ha aceptado todo el mundo me da igual de donde seáis que podéis trabajar el retiro mínimo cinco dólares y medios de pago está paisa perfect money bitcoin litecoin y dash estas tres últimas son de bitcoin para que lo sepáis son páginas de bitcoin para ganar y retirar el monedero bitcoin ya sea coin bases ya sea el que tengáis podéis retirar y si no tenéis y si quieres retirar punto de países como por fermón podéis pinchar aquí si no tenéis una digamos una cuenta que no me salía palabras si no tenéis una cuenta podría abrirla pinchando aquí yo aconsejo que lo hagáis a través de paisa es la que más me gusta pues ya cada gusto colores para gustos los colores comprobante pago todavía no tenemos porque hemos empezado hace muy poco a trabajar la página el nivel de referido referido perdón 11 un nivel comisiones por referido 50 por ciento y referidos rentados si tienen al pack también tiene que tiene paquetes de publicidad idioma en inglés y podemos utilizar el google chrome para traducir al español a focus no que significa esto que podéis trabajar la página la podéis dejar y podéis estar trabajando otras páginas que el contador va a seguir corriendo para ver los anuncios no hace falta estar visualizando aquí está foros también tiene suspensión de la cuenta si no iniciamos sesión en 30 días nos podrán nos pondrá en nuestra cuenta inactiva la podemos recuperar pero si ya nos llevamos 90 días y sin entrar digamos perderemos nuestra cuenta para siempre importante es necesario ver el 4 anuncios al día para obtener los beneficios nuestros referidos directos o rentados como también de los aspas para que lo sepáis aquí está digamos la herramienta de derrota crisis podéis pinchar aquí y os llevará para que se puede registrar en derrota crisis y aquí para obtener más información por si queréis si queréis tener una cuenta de derrota crisis pincha de aquí y os podéis registrar si tenéis alguna duda más que preguntar algo debajo del post o debajo del vídeo lo podía hacer ningún problema aquí está toda la explicación pero el funcionamiento pero vamos a entrar aquí tenemos un vídeo que lo vamos a subir próximamente cuando lo suba este mismo a mi canal de youtube lo subiré a aquí al post también lo pondré para que lo tengáis este post o lo voy a dejar debajo del vídeo para que no tenga ninguna pos duda y también derrota a crece afiliados para que penséis y os podéis registrar gratuitamente y sin decir más vamos a entrar dentro de la página voy a decir cómo registrar y cómo funciona todo vamos a darle aquí al banner para que os lleve a la página como veis este es el back office de la página todo le podéis echar un vistazo sin ningún problema este digamos la página principal y ahora vamos a entrar para registrar o le dais a registración le dais y os llevará aquí aquí os pondrá la persona que os invita en este caso el habitado 38 que soy yo os invitará y aquí ponéis vuestro nombre completo aquí ponéis el email yo siempre aconsejo que sea gmail que vaya a tener mucho menos problemas porque hotmail y otros digamos email vaya a tener muchos problemas para llegar a la mona spam os va a llegar a a correr lo deseados y yo siempre aconsejo gmail pero bueno ya que el que ustedes queráis confirmar el email aquí aquí el nombre de usuario podéis disponer que queráis aquí una contraseña confirmó contraseña aquí ponemos la cacha está o de tpr le damos aquí al recuadro y le damos a registrar una vez que le demos nos llegará un link de confirmación nuestro correo al que hayamos puesto y no hayamos registrado entramos pinchamos link y ya estaremos confirmados simplemente le doy a login le damos a login una vez que le demos a login le doy aquí ponemos aquí el usuario y aquí la contraseña aquí ponemos la cacha que en este caso sería c a 2 o de g de gato y le di a login o al intro como ustedes queráis le doy correrá aquí un contador cuando llegue al final pues entraremos dentro de la página vamos a tener un poquito de paciencia y veréis cómo podemos entrar una vez que entremos pues lo explicaré y es muy fácil este es el back office de nosotros aquí está el balance aquí está el pulso el pulso hace balance que esto es para comprar referido para la renta referido o para comprar también al pack y poner publicidad para eso tenemos que darle aquí al fondo aquí ponemos el método que queramos aquí si los creemos de nuestro balance de países perfect money bitcoin payers y esto digamos procesador podéis ponerlo poner aquí la cantidad que quiere meter y le hacen y ya lo habremos metido vamos a darle para atrás vamos a seguir aquí está si tenemos el pago pendiente aquí está si lo hemos recibido y aquí están los puntos los puntos para que sirve vamos a darle a convertir puntos y esto significa que cuando lleguemos a 5000 puntos nos darán lo podemos convertir en un dólar pero hace falta por ejemplo llegar al dólar nosotros por ejemplo aquí vamos a darle y le pongo 103 con 0 0 0 puntos y nos darán 0 con 0 206 dólares como estoy viendo aquí no tiene que llegar a los 5000 puntos ustedes cuando llegue y por ejemplo a los mil puntos ponéis aquí por ejemplo mil puntos y hoy nos va a dar a 0 con 2 como estáis viendo si ponemos 4000 puntos por ejemplo ponemos 4000 pues nos darán 0 con 80 céntimos y así y si ya ponemos 5.000 como estoy viendo un dólar le damos en y nos llevará y aquí lo podemos convertir a cacho vale eso para que lo sepáis aquí tengo un referido directo aquí si tuviera referido rentado que os diré ahora cómo hacerlo pero yo os aconsejo que lo hagáis directa porque siempre vais a perder son personas y hay veces que darán clic y otras veces que no dan entonces es muy difícil controlar eso yo siempre os aconsejo que lo hagáis directo esté encima de vuestros referidos ayudándole en todo momento y que trabajen y entonces así ganarismo y con la herramienta de derrota crisis afiliados lo tenéis muy fácil si queréis saber más me lo ponéis debajo del vídeo debajo del post y haremos un sky un zoom lo que queráis y os explicaré la web perfectamente vale entonces aquí está vuestros clic y aquí están los clics de vuestros referidos y le hubiesen da entonces vamos a ir a la parte más importante que es para ver los anuncios y ganar dinero que está aquí en air money envío advertir 7 le damos y nos llevará apartado donde están primero tendremos que poner aquí una caja o ponerlo la caja que nos pone aquí le doy a que me haces para entrar y aquí están todos los anuncios entonces simplemente para ver un anuncio como por aquí vamos a traducirlo para que lo sepáis y os lo voy a decir aquí tienen se ha traducido ha visto hacer anuncios hoy debes ver al menos cuatro anuncios más para obtener clic de tus referidos mañana para que lo sepáis esta web se va tu clic de publicidad esperarán esperar a las 12 de la noche pedazo de la noche del servidor no de nuestra casa por ejemplo tendréis que tenerlo son muy en cuenta que es del servidor ahora imita son las 20 las 23 el servidor de aquí es el mismo de españa pero al menos de otro país por no es el mismo entonces tendréis que mirar el servidor de aquí arriba para que lo sepáis perdón simplemente le voy a dar aquí a esto azul le voy a dar saldrá un anuncio empezará a correr un contador aquí en amarillo y cuando llega al final pues saldrá unas manos ahora os diré cómo hacer ver el anuncio y es muy fácil no tendréis ningún problema y así tendréis que hacerlo con todos los anuncios que nos hayan salido vamos a esperar que cargue un poco ya le queda poco para cargar una vez que cargue como veis unos dedos para arriba y el que está para abajo el que tenéis que pinchar pinchamos y nos llegará aquí un clic aquí pone gracia por vernos por ver entonces cerramos y ya lo hemos visto eso simplemente pinchamos los demás y lo lo tenemos que hacer con todos y si tenemos varias bastante referidos y los referidos no está trabajando y nos queremos por ejemplo ver todos los anuncios porque no nos da cuenta pues ver todos los días por lo menos cuatro anuncios para que nos cuente las ganancias nuestros referidos son muy importantes aquí es para ganar también haciendo ofertas para que lo sepáis aquí podéis ganar viendo ofertas y le pinchamos aquí podemos ganar 0 con 25 aquí 0 con 25 y le doy a traducir a ver si me traduce la forma más fácil y gratuita de ganar dinero en línea vista para el efectivo yo os aconsejo que estas cosas de ofertas siempre hagáis las que sean gratuitas y si hay alguna que crees que es de que es gratuita y os pide por ejemplo el número de teléfono pide algo de eso nunca lo pongáis porque os vaya a coger a esa oferta os van a llevar y mandar publicidad a ese móvil y os van a cobrar dinero y aquí estamos para ganar no para perder entonces podéis hacer esta oferta también para ganar dinero aquí también aquí están los ad packs de publicidad aquí podemos comprar para los apá que valen 10 dólares yo os aconsejo con la paz si los queréis comprar si los quería hacer no lo hagáis por el retorno del 120 por ciento jamás hacerlo por poner publicidad en la web y conseguir referidos porque digo eso porque los 120 por ciento lo vaya a conseguir podéis conseguir los 6 meses al año a los dos años no se sabe dependiendo de las ganancias que tenga la web entonces jamás lo hagáis digamos para ganar los 120 por ciento de retorno siempre hacerlos y los 6 que sean por esto por la policía siempre y siempre dinero que nos vaya a necesitar o bien dinero que haya ganado en la web es muy importante y esto vale 10 dólares para que lo sepáis vale vaya a ganar esto lo que pone aquí le podéis pinchar y viéndolo si tiene alguna duda me lo pone bajo el vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto aquí está para ganar también con el de este cuadrito que son la el típico juego de todas las ptc aquí podéis ver lo que van ganando la gente y puedes ganar crédito puedes ganar otros premios puedes ganar varias cosas simplemente pinchamos un cuadrado vamos a pinchar perdón va a correr aquí otra vez el contador como estáis viendo va a correr te corre mucho más rápido va a correr ahora ya esto no hace falta y como estáis viendo he ganado 0 con 10 como estoy viendo aquí felicidades 0 con 10 crédito estoy viendo ya he ganado esto simplemente pues pinchamos otro como viendo muy viendo como estoy viendo mira como a darle y ahora va a correr otra vez el contador una vez que corra pues nos pondrá si hemos ganado o simplemente hemos perdido esto sí felicidades 0 con 10 y así sucesivamente para que lo sepáis aquí como estáis viendo puede ganar crédito puede ganar otros premios dependiendo de lo que vaya ganando podéis hacerlo tenéis 23 posibilidades como estoy viendo aquí 23 yo ya he hecho dos y me quedaría unos 21 21 pero conocemos aquí ya lo he explicado aquí hay otra para ganar con otras ofertas podemos pinchar en esta en la otra y podemos ir viéndolo poco a poco las ofertas que hay y podemos ver si podemos hacerla podemos ganarlas gratuitamente todas podéis hacerle un vistazo a todos para como veis hay varias opciones para ganar quitar el click world el ptc world o en la oferta estas son ofertas que hay en otras ptc y si lo habéis hecho ya sabréis cómo hacerlo aquí está el ad pack vamos a pinchar y aquí está lo que yo expliqué antes de lo de los 10 dólares y ganar aquí está para comprar como estáis viendo podemos comprar y podemos mirar a ver cuánto podemos comprar aquí para que lo sepáis aquí está las preguntas frecuentes aquí está el soporte y aquí está el foro para que entréis y podéis hacer un vistazo aquí está el advertirse a darle y aquí está para comprar publicidad un día 0,50 por si nos vamos de vacaciones pues nos costaría 0,50 un día por si nos queremos perder ese día no podemos hacerlo pagamos 0,50 y ese día pues no lo vamos a perder aquí hay muchísimas cosas podemos echarle un vistazo y todo eso me llama icon a ver que me queda por explicarlo en la página porque la página como teniendo muy fácil aquí está para añadir fondos aquí está para comprar una membresía para años hay la membresía está el estándar el silver el gold el platinium y el diamante el diamante creo que este diamante podéis mirar aquí que lo que nos da cada uno y cuánto cuesta aquí está este el estándar es el gratuito que nos da esto después está este que es un mes son cinco dólares y si queremos un año por 50 y hacen sucesivamente para que lo sepáis que podemos comprar también aquí para subir de categoría también y una vez si alguno de ustedes quiere comprar este saber que tenéis que hacer ver los cuatro anuncios diarios para que nos cuente si no nos van a contar para conocer país también hay que más aquí aquí está para los referidos directos si quiere mirarlo aquí para rentar referidos y pinchamos vamos aquí no era pero de que le da donde no era aquí en referencia aquí cinco referidos como está viendo un dólar me estoy viendo 10 dos dólares 20 por si quiere pinchar yo os aconsejo que no lo hagáis que os metáis en derrotada crisis como he dicho antes en el post lo pone o bien debajo del vídeo viene también el link para que se puede registrar tranquilamente aquí está para el historial y todo eso depósito del historial en los pagos historiales estas cosas y ya lo más importante es este balance que aquí está vuestro link de referido para que lo pongáis en facebook en google más en youtube es abrir una cuenta en derrota crisis y ponerlo como lo podemos poner en derrota crisis una vez que no ahora llevamos la cuenta como ya derrota crisis una vez que hayamos abierto una cuenta en derrota crisis ahora es que creo que estaba haciendo actualizaciones y va un poquito lenta pero bueno si tenéis alguna duda es de todas formas en mi canal de youtube tengo un vídeo que lo explica perfectamente podemos darle un vistazo y verlo y esto es para para que ustedes pongáis este es vuestro link de referido para copiarlo y pegarle estos son banners para html o banners para poner en blog o en una web que tengáis también que este es el banner 1 después está el banner 2 que es más grande y el banner 3 que es este el cuadrado para que os lo sepáis yo pongo este porque si quiero agrandarlo pues me vendré mucho más y este el withdrawn ya es para cobrar cuando lleguéis a los cinco dólares que es el mismo podréis cobrar aquí podréis cobrar sin ningún problema y ahora lo que me queda es personal setting que se me olvidaba personal para poner paisa perfect money payers bitcoin bitcoin o dutch para qué sirve esto esto es para poner aquí vuestro correo y cuando vayamos a cobrar en withdraw aquí pues ya sin ningún problema podrá nos llegue a nuestra cuenta tanto de paisa como perfect money payers que le han puesto nuevo payers yo no sabía que le habían puesto pero le han puesto nuevo bitcoin bitcoin y dutch ahora cambiaré digamos el post porque esto lo han puesto nuevo esto no estaba hace unos días aquí simplemente ponemos aquí nuestra contraseña aquí ponemos la contraseña y le damos a sin la contraseña que nos hayamos digamos registrado aquí en optimal books y entonces una vez que se le damos en y ya se registrará no que eso pues ya le damos a withdraw cuando tengamos los cinco dólares y podemos cobrar bueno yo creo que queda muy claro yo creo que no tenemos ningún problema en esta página si tenéis algún problema me quiere preguntar algo debajo del post o debajo del vídeo sin ningún problema me lo podéis preguntar y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar conocemos los vídeos y le puedes darse dicho que está para arriba nos cuesta nada más de un foro montaña grande espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós